Luego de un sondeo con padres de familia y directivos de varias instituciones educativas oficiales de la ciudad, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Lhash, confirmó que proceso de formación académica con niños, niñas y adolescentes continuará desde sus hogares y de manera virtual. El mandatario se comprometió con el fortalecimiento de los procesos de educación para que los estudiantes puedan culminar y cumplir con sus compromisos académicos con calidad en lo que resta de 2020. Como padre de familia y por supuesto como alcalde distrital, he tomado todas las acciones para hacer un balance completo de las implicaciones que tiene el retorno a las instituciones públicas de los hijos de Barranca Bermeja. A partir del 1 de agosto continuamos con las clases en casa. Estaremos durante el mes de julio mejorando mucho más la capacidad de conectividad. Invertiremos recursos en computadores tablets que le permitan a nuestros hijos de nuestra ciudad tener mejor calidad educativa en estos tiempos de pandemia. Envió un mensaje de agradecimiento a todos los docentes. Quiero finalmente darle las gracias a los docentes que han hecho un esfuerzo para que estos procesos no rompan con la calidad educativa, que no rompan con los procesos estudiantiles que se han venido haciendo en la ciudad. La educación tiene que continuar, pero siempre bajo la vigilancia estricta de la vida y salud de todos. El HASH aseguró que por encima de la educación presencial o por modelo de alternancia anunciada por el Gobierno Nacional está la protección de la vida e integridad de los más pequeños del distrito.